Disciplina, valor, compromiso, determinación, excelencia, vidas extraordinarias. No siempre es ganar, yo creo que si estás disfrutando lo que estás haciendo con eso es un gran éxito y con que seas feliz y hagas lo que te gusta, yo creo que eso es un éxito. Es un éxito, yo creo. Alguien que trabaja y se esfuerza por cumplir sus sueños. No son muy chiquientes, me gustan las pequeñas cosas de ir a comer con tus amigos, con tu familia, me gustan mucho porque allá en Canadá no puedo, entonces cuando vengo aquí disfruto mucho de esas cosas. Antes jugaba soccer, siempre me han gustado mucho los deportes, la verdad. De hecho, he jugado tenis, natación, soccer. Siempre me ha gustado estar afuera jugando deportes, corriendo y así, yo creo que así me divertía. Ya había visto un poco de hockey, o sea, como en internet y así, pero mi hermana fue la primera que entró a patinar, ella hacía patines artístico y me acuerdo que una vez la fuimos a recoger de uno de sus entrenamientos y había un entrenamiento de hockey también y me pareció muy interesante ver cómo patinaban tan rápido y cómo se pegaban y cómo patinaban todo. Me pareció muy interesante y al día siguiente decidí intentarlo y la verdad me encantó el deporte. Al principio estuvo difícil aprender a patinar y todo, pero me pareció un deporte bastante padre y desde ahí me encantó el hockey. La verdad, empecé nada más como un pasatiempo, como un deporte para ver cómo era, pero cuando pasaron los años y todo, la verdad, cada día me gustaban más, cada vez sentía que era mejor y cuando tenía alrededor de 15 años, con mis papás platiqué que quería ver hasta dónde podía llegar y me fui a Canadá, a una escuela de hockey y ahí fue donde empezó mi carrera. Me fui a una escuela de hockey, estuve ahí dos años, luego me moví de escuelas, me fui a una escuela en Toronto, que eso fue el año pasado y ahí seguí aprendiendo, hacía trabajo extra, siempre estaba trabajando duro y ahora sí dio resultados. Siempre es complicado meterte algo nuevo que no sabes y siempre escuchas que Junior A es muy bueno y que es muy difícil y la verdad sí es difícil. Siempre tienes que estar dando lo mejor de ti, cada entrenamiento, cada partido, porque no es que ya hay más jugadores, que si no estás jugando bien el entrenador te puede sacar y mete a alguien más para hacer tu trabajo. Entonces, cada entrenamiento y cada vez que vas al hielo, al gimnasio, tienes que hacerlo con un propósito y hacerlo al 100% para seguir mejorando y seguir en el equipo. Es un honor siempre representar a México y más si es en un mundial de hockey. Mi primer mundial fue cuando tenía 15 años, fue un mundial sub 20 en Turquía y la verdad fue una experiencia increíble mi primer mundial. Me acuerdo perfecto que el primer partido era contra el equipo más fuerte también, contra Bélgica y la verdad estuve muy muy nervioso, pero me acuerdo que los jugadores que eran ya más grandes que yo y con más experiencia me ayudaron a calmarme, me dijeron que estuviera tranquilo y todo y la verdad salió todo muy bien ese mundial, quedamos en tercer lugar y por eso a mí me gusta ser capitán de la selección, porque me acuerdo a mí, yo como me sentía mis primeros mundiales de nervioso y la ansiedad y todo, y ahorita estoy tratando de ayudar a los que tienen su primer mundial o se ponen muy nerviosos o algo, yo les trato de ayudar para que se sientan igual de cómodos que yo me sentí en mi primer mundial. Desde que me fui a Canadá ya sabía de las ligas junior y todo, pero nunca me imaginé poder llegar ahí, lo veía bastante lejos mi primer año, pues como dije trabajé muy duro y todo y en este equipo las pruebas fueron alrededor de junio y tuvimos como una semana de pruebas, te hacen pruebas físicas, partidos y todo, y al final de esa semana tuve una junta con el dueño del equipo, los entrenadores y ahí fue donde me ofrecieron el contrato y cuando vi que el entrenador sacó un contrato del equipo, la verdad ni sabía qué pensar todo, la mente se me fue en blanco y me quedé así como en shock, pero una vez que salí ya empecé a como a darme cuenta de que ya había firmado mi contrato, estuvo muy padre la verdad. Ellos también están haciendo historia al dejarme jugar con ellos, pero representar a México así la verdad es un honor y no solo a México, también a mi familia y también para que la gente que viene abajo, los niños, que vean que si trabajas duro sí lo puedes robar. Fue increíble la verdad, también estaba muy muy nervioso, mi primer partido fue, íbamos en el camión y todos íbamos muy nerviosos, no sabíamos cómo iba a estar el otro equipo ni nada, pero una vez que me puse el equipo y todo, me enfoqué en jugar mi juego y estar tranquilo y gracias a Dios todo salió bien y ganamos, pero fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Mi tercer partido anoté, pero sí sentí muy bien que luego, luego ya me pude quitar eso de la mente de meter el primer gol y ya enfocarme en meter muchos puntos, la verdad me sentí muy padre, y aparte fue un gol para empatar el partido contra uno de los mejores equipos de la liga, entonces también fue muy especial, todavía tengo ahí el puck guardado. He tenido varios entrenadores, aquí en México he tenido muchos entrenadores, pero también a Rocco, como le decimos, es el que me enseñó a patinar, él es el que con él empecé a patinar, también Adrián Cervantes, él es como, yo creo que el coach que mejor me ha coachado aquí en México, de cuando estaba chiquito, es un muy buen jugador la verdad y como entrenador también es muy bueno, me enseñó muchas cosas, me dio muchos tips y yo siempre he tratado de jugar como él porque es muy bueno, patina muy rápido, es un muy buen jugador, entonces cuando lo veo en el hielo es increíble y pensar que una vez fue mi entrenador y el mundial de mayor pasado jugué con él, fue muy padre. En Canadá he tenido varios coaches también, yo creo que cada quien te deja algo, en mi primer año de escuela, ahí en Canadá, tenía un entrenador que jugó en la NHL y él también era muy de que nunca te des por vencido, él creía que si trabajas duro, no importa que hagas errores, sino lo que haces después de los errores es lo que importa y yo creo que esa es una lección muy buena. Muy orgulloso, porque como quiera le di un poco de armas, un poco de fundamentos para poder llegar allá y bueno, ya lo que él ha hecho allá ha sido algo extraordinario, el llegar y el poder ponerte de tú a tú, el poder competir, el poder tener que competir internamente por un lugar, luego competir contra jugadores que bueno, que llevan un desarrollo distinto a los que llevan aquí en México, pues me hace sentir muy orgulloso y muy agradecido con Dios por poder haber sido parte de eso y poder sumar lo que está haciendo. Desde un principio era un chavo, un jugador que resaltaba su hambre de triunfo, sus ganas, su deseo, su dedicación, sumado a las habilidades y a las facilidades que tiene para el deporte, siempre fue un elemento muy importante en ese sentido y alguien que siempre tiene metas muy grandes y las puede cumplir. La actitud que tiene, como dicen por ahí, todos los demás skills o habilidades se pueden enseñar, la verdad es que la actitud uno la tiene o no la tiene y si la tienes, poco a poco puedes aprender las demás y yo creo que es lo que podemos platicar de Jorge, Jorge empezó desde chico, la verdad es que era un jugador en México que digo, era bueno pero no pintaba para donde está ahorita, lo que siempre tuvo es la actitud y después se le dio también el tema del tamaño y la fuerza, es un chavo no nada más grande, alto obviamente, sino también muy fuerte, entonces yo creo que cuando mezclas esa capacidad de una gran actitud, una sencillez impresionante con el tamaño y la fuerza que tiene, pues todo lo demás lo puede ir aprendiendo poco a poco y es lo que ha ido pasando poco a poco. Empezó un chavo, pues que realmente ni sabía que era el hockey, que venía, era un chavo grande, de esos chavos que, digo, en el crecimiento de una persona, por momentos había hasta un poco torpe, ¿no? Siempre dijimos, está enorme, tiene futuro, pero no se veía un chavo pues que realmente tuviera atributos como para llegar a donde está. Yo creo que poco, conforme fue creciendo, empezó a brillar mucho más en México, porque le dedica muchísimo, su familia está súper comprometido con él, es un chavo de estos que tienen ángel y le cae bien a todo mundo, muy agradecido. Para mí es un orgullo, muy grande que Jorge esté ahora donde esté, pero sobre todo haber puesto una semilla, tanto en su vida personal como en su vida deportiva. Era muy tranquilo, muy callado. Se fue avanzando, te das dando cuenta qué alumno o qué jugador tiene esa habilidad. Y ya después cuando empezó a venir, lo tuvimos entre selecciones y echándole ganas, pues ahorita sí ya es algo increíble, la verdad, sí. Siempre que pise el hielo, desde antes, se concentra en lo que va a hacer. Nunca le he visto que ponga el 100%, ponen siempre más allá de ese 100%, que es lo que lo caracteriza a él. Y el respeto por los coaches de lo que le dicen. Es un honor siempre representar a México y más si es en un mundial de hockey, demostrarle a los demás países que México puede jugar hockey. La verdad es muy padre escuchar el himno nacional después de que ganas. Es increíble. Cantando con todos tus compañeros es un sentimiento increíble, la verdad. Ahora es tan bueno como ella, pero la verdad eso siempre lo veía como lo máximo. La verdad, para mí la familia es todo. Siempre están conmigo, me han apoyado para todo. Entonces, también estando allá, me siento no como responsable, pero como de dar los resultados de que todos estamos haciendo un sacrificio bastante grande. Se me haría, o sea, mala onda que lo vaya a desperdiciar. Entonces, por eso siempre estoy tratando de dar lo mejor de mí. Mi mamá siempre me ha ayudado mucho en todo, desde la escuela, cada problema que tengo. Ella es muy organizada y sabe cómo controlar todo, es muy tranquila. Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha ayudado a organizarme, a estar tranquilo. Cuando tengo problemas o algo, trato de escuchar con mi mamá o algo así y me ayuda mucho a resolver problemas. Que no se desespere cuando persiga sus sueños, porque muchas veces las cosas no salen como él quisiera y que siga luchando. Eso es lo que yo creo que le he podido transmitir. Yo como madre, mi mayor apoyo es permitir que esté fuera, que no esté en mi casa. Porque eso nos duele mucho a nosotros como padres o como madre. Es que no les debamos cortar las alas. Si su sueño es estar en Canadá, porque ahí es donde está lo mejor del hockey sobre hielo, pues yo tengo que aguantarme a que no esté en mi casa, que no esté conmigo. Tratar de ir a visitarlo, de estar con él lo más que yo pueda. Es algo que él tiene en la mente desde chiquito y que quiere lograr. Y voy viendo cómo va subiendo los escalones para tratar de lograrlo y de llegar a lo más que pueda. Y eso para nosotros como padres es un triunfo también. Porque quiere decir que los vamos guiando por un buen camino y que estamos pudiendo apoyar sus sueños. Que continúe luchando con sus sueños. Que va por muy buen camino y que nunca se venza, que siempre le eche ganas. Que si es bueno, pues que trate de ser el mejor. Siempre un peldaño más arriba nunca sobra. La lucha que tiene mi papá. Mi papá también es alguien que nunca se da por vencido. También es mucho de, si estás haciendo algo, lo tienes que hacer al cien. Entonces también es lo que me dice que si estoy en la escuela, al cien por ciento en la escuela. Si estoy en el hockey, al cien por ciento. O sea que todo lo que está haciendo, que le ponga cien por ciento en mi atención y que siempre dé el cien por ciento. Yo creo que la responsabilidad como papá es tratar de apoyarlo en todo lo que él quiera desarrollar en su vida. Y sobre todo los valores con los cuales se deba de cimentar para poder llegar a donde él quiera llegar. Entonces es básicamente ser una persona de bien, ser un buen ser humano, que disfrute la vida, que disfrute cada momento y que luche por lo que él quiera. Él, Jorge desde chiquillo, mostró mucho interés por el deporte, muchísimas facultades para lograrlo hacer. Y ahí encontró una forma de vida y de sacar adelante todo, ¿no? Sin perder en cuenta que, pues bueno, el estudio también nos ha dejado gratas sorpresas. Digo, no es tan buen estudiante como la hermana, pero bueno, es suficientemente buen estudiante para seguirlo, ¿no? Entonces, básicamente que sea un buen ser humano y que tenga valores. Siempre hemos tenido el deporte como parte de la formación. Así como hay la escuela, tiene que haber un deporte que les permita sentir esa competencia, esa necesidad de trabajar en equipo, esa presión, ese nervio de un torneo, de un evento que tengan que sacar adelante, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de él, cómo nos está representando, independientemente de él como persona, como mexicano, como miembro de la familia. Siempre recibimos muchos comentarios agradables de cómo es, ¿no? Entonces, eso es importante y él lo tiene muy claro. Él tiene muy claro que, independientemente de él, atrás vienen otras generaciones de chavos que pueden estar accediendo a estos niveles y para él ser embajador y portarse bien es muy importante, ¿no? También nos llevamos muy bien, la verdad. Nos contamos cosas, nos llevamos bastante bien. Y ahorita que estoy fuera, pues cuando vengo a México, pues es muy padre verla. Pero también, algo que quisiera hacer como ella es que es muy lista mi hermana. En la escuela es muy, muy buena. Que no fue mi caso, no era tan bueno como ella. Pero la verdad, eso siempre lo veía como lo máximo. Siempre era muy buena en la escuela y eso es muy bien. Desde que éramos chiquitos, mi hermano siempre fue como más activo, más como atrevido y así. Yo siempre fui como más tímida, más como, más ñoña, por así decirlo. Y mi hermano era siempre como el que veía una bici y tenía que ser el más rápido en la bici. Y veía, este, escalaba, corría, hacía todo, nadaba. Y era muy, muy activo desde chiquito. Y siempre nos llevábamos mucho y siempre jugábamos. Y era como muy divertido estar con mi hermano y ahí nos inventábamos cosas. A ver en qué nos entreteníamos. Mi hermano es una persona muy, muy humilde, muy noble, muy... No le importa, él es más feliz cuando comparte las cosas con las personas y no cuando él las tiene. Lo que más admiro de mi hermano es su persistencia. Porque él busca algo y hasta que no lo tiene, no descansa. Desde sus sueños hasta lo que va a comer el día siguiente en la comida. Siempre es muy, muy persistente y yo sé que nunca va a parar hasta que no logre lo que quiere. Estoy muy orgullosa de todo lo que ha hecho y, pues, todo lo que hace y todo lo que tiene es porque se lo ha ganado. Nadie se lo ha regalado. Entonces, apreciar ese esfuerzo que hace y esas ganas que tiene de triunfar, que sé que lo van a llevar muy lejos. Yo no trato de enfocarme mucho en las derrotas. Pasan, pero intento. Pues, nada más de intentarlo también. Hubo varias veces que medio dudaba si quería moverme a otra escuela o si quería seguir al próximo nivel o algo. Pero, pues, mis papás siempre me dijeron que si no lo intento, pues, nunca iba a saber qué va a pasar. Entonces, así, nada más intentando las cosas y ganando el 100%, pasan muy buenas cosas. Lo más grande es dejar a mi familia aquí en México y siempre es muy difícil. La primera vez que me fui no sabía qué hacer la primera semana. Pero, pues, ya con el paso del tiempo me voy acostumbrando, pero siempre es muy difícil. Cuando vengo aquí o me van a visitar y cuando se vuelven a ir, siempre, yo creo que es el sacrificio más grande. Sí, yo creo que sí vale la pena y todo lo que me falta también, yo creo que sí vale la pena. Estoy en la Universidad de Sudbury, se llama Laurentian University y estoy estudiando Administración de Empresa. En el camión, también yo he hecho muchas tareas en el camión porque no vas haciendo nada y es muy buen tiempo para ahí enfocarte al 100% en la escuela o también en tu casa después de entrenar. También los entrenadores entienden si tienes algún trabajo o algo que es muy importante, te pueden dar como, te pueden dar chance de no ir a un entrenamiento o algo, pero sí, siempre hay tiempo. Justo para que pudiera entrar al equipo de hockey, tenía que entrar a la universidad también. Entonces, si no hubiera quedado bien en la escuela y no me aceptan en la universidad, en el hockey tampoco me hubieran aceptado. Y también en las universidades de Estados Unidos, si quieres entrar al equipo de hockey también tienes que tener buenas calificaciones. Entonces, yo creo que va de la mano el deporte con la academia. Es un deporte de equipo, te enseña mucha disciplina también porque te están pegando todo el tiempo y así. Y bueno, mi equipo ahorita en Canadá, mi entrenador es muy estricto en eso de que si te hacen algo y te vas a vengar, eso no demuestra como buen compañerismo, solidaridad y así. Entonces, yo creo que eso me ha enseñado a poner el equipo enfrente y muchas cosas también, a trabajar en equipo, a actuar sobre presión, porque hay muchas veces que en el hockey estás sobre presión y tienes que saber actuar rápido. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho. Yo no trato de enfocarme mucho en las derrotas, o sea, pasan, pero intento de olvidar a lo más rápido que pueda. Y me trato de enfocar en lo bueno que hice. Aunque haya perdido, trato de sacar las cosas buenas y las cosas que hice mal, me enfoco al día siguiente para tratar de mejorarlas. Si siempre es muy bueno ganar, también me enfoco en lo muy bueno, pero si hay pequeños detalles que tengan que ajustar, también lo trato de mejorar. Yo creo que la disciplina también, si quieres hacer algo, y bueno, el trabajo duro también, pues no puedes tomarte atajos en la vida ni nada. Yo creo que si quieres hacer algo, lo tienes que hacer como debe de ser, si quieres que salga bien. Me gusta poder ayudar a los que van a su primer mundial o se sienten incómodos o algo así. Pues me acuerdo de yo cómo me sentía y me trato de poner en sus pies de cómo se sienten, porque yo una vez estuve ahí y trato de ayudarlos a que se sientan cómodos y puedan jugar lo mejor que puedan. Que se enfoquen al 100% en lo que están haciendo. Es como dice mi papá, si estás en la escuela, tienes que estar enfocado al 100%, que hay tiempo para todo. Entonces cuando estás en el hockey, si estás enfocado al 100% en el hockey o si estás con tus amigos al 100%, entonces espero que siempre estés enfocado en lo que estés haciendo y siempre lo estés haciendo al máximo. No siempre es ganar, yo creo que si estás disfrutando lo que estás haciendo con eso es un gran éxito. Y con que seas feliz y hagas lo que te gusta, yo creo que eso es un éxito. Muy padre, la verdad puedo decir que una vez yo soñé estar en una liga así y que lo pude cumplir. Y nada más decir que con el trabajo duro y si lo sueñas, pues es posible. Trato de ser lo más simple que pueda, no me gusta mucho estar llamando la atención o algo. Yo creo que ser humilde, siempre respetuoso, yo creo que esas son como las más grandes. ¡Gracias!